El autódromo culmina en el autódromo la disputa de las mil millas argentinas. A gran velocidad se aproxima Juan Galvez por la avenida General Paz. Siguen Félix Peruzzi y Juan Garavaglia, que lo escoltan en la clasificación general. Dentro del autódromo, los competidores de turismo especial de carretera disputan a buen tren los últimos kilómetros de la prueba. Gana Juan Galvez. Gana Juan Galvez.